¿Cómo valoráis la gestión que está haciendo el actual ayuntamiento? No sólo desde que se cerró el local, sino previamente, desde que están al frente del Gobierno de Barcelona. Creo que Ada Colau, en su momento, a la hora de tomar una serie de decisiones a favor de nosotros o absteniéndose, ha sido correcta en su situación, ha hecho lo que ha podido una serie de cosas. Personalmente me gustaría pedir perdón a Ada Colau por la cantidad de destrozas que se han generado, depende de qué circunstancias. Si vosotros hubieseis sabido en aquel momento que se os estaban pagando el alquiler, ¿lo hubieseis aceptado? Pasa palabra. El balance de lo que sucedió aquí la semana pasada se resume, por ejemplo, en unos 100 heridos. La pregunta es clara, ¿se os fue de las manos lo que pasó el otro día? ¿Habéis llegado demasiado lejos? Hemos llegado a los puntos que se han remediado en el momento en el cual estamos aquí acampados de forma pacífica y yo creo que, en base a lo lejos que hemos llegado, hemos llegado a un punto que, a mi criterio, es correcto. Gorka, ¿entra dentro de lo normal quemar coches? Pasa palabra. Yo ahí voy a insistir. ¿Entra dentro de lo normal quemar coches de vecinos del barrio? Pasa palabra. ¿Habéis recibido el apoyo de los vecinos después de lo que pasó la semana pasada? En parte sí y en parte no. Hemos contado con el apoyo de muchos vecinos, que se agradece muy por encima de todo a aquellos vecinos que han venido aquí a echarnos un cable de todas las maneras posibles, que se agradece y que es una manera con la cual podamos seguir con nuestra actividad. ¿Alguna autocrítica que hagáis en función de lo que habéis recibido por parte de los vecinos, de ese feedback? Pasa palabra. Muchas gracias, Gorka. Muchas gracias.